Bueno, nos encontramos con Leandro de Sousa de Invictos. ¿Cómo viste este partido? Bueno, en esta mañana loca. Bien, el partido estuvo trabado, estuvo bastante parejo. Arrancamos 2 a 0, después nos echaron a 1 por una situación que la reclamamos, pero no pasó nada. Y ahí se nos dieron vuelta, lo volvimos a matar y lo terminamos perdiendo, pero por ese hombre de menos que nos faltaba. Pero fue un partido bastante peleado, vaya, todas las piedras que se pusieron en el camino, ¿no? Sí, sí, fue bastante peleado. Ya habíamos jugado contra ellos, también habíamos jugado con 7, y bueno, ahora con 8 intentamos ganarles, pero está, otra vez volvimos a lo mismo. Pero fue bastante peleado. Bueno, pero también es un rival bastante difícil, pese a que también el que sean pocos, ellos juegan contra, pero ya de por sí son bastante difíciles los rivales de este campeonato. Sí, 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 todos son bastante parejos. A ellos ya los enfrentamos varias veces, entonces nos conocemos de los lados. Inclusive ahora la divisional, el año que viene, vamos a jugar con ellos. Entonces está, son un clásico ya, diríamos. Bien, ¿y con qué expectativas vienen ustedes cada domingo? Primero, divertirnos. Somos un equipo de amigos, entonces venimos a divertirnos, obviamente queremos ganar, queremos competir, y bueno, y vamos por las dos cosas. Si podemos salir campeones, que es el objetivo, además, pero si no, no vamos bien. No invictos, pero campeones. Sí, sí, intentamos, intentamos, si hacerle o no era el nombre, pero intentamos siempre buscar la punta, o por lo menos ascender. Bueno, fuiste elegido el jugador del partido, así que te ha llegado la oportunidad de probar una pizza y fainá de pizza top. Y bueno, adelante con lo que queda del campeonato. Felicitaciones. Muchas gracias, gracias por la pizza y gracias por la nota. Gracias por ti.